darles este vídeo rápido de actualización de lo que está pasando con bitcoin es un momento muy crucial por lo que está pasando ya les había mostrado en el grupo de telegram estamos formando una hasta ascendente aquí está el precio objetivo de estas de esta hasta ascendente es de alrededor 22 mil eso si rompemos necesitamos primero romper 21 mil 515 esto sería un movimiento muy alcista tenemos que ver ahora mierda esperen tenemos que ver ahora consolidación para saber a dónde se va a mover el rci es dentro a neutral tenemos que saber si vamos a subir o a bajar en un momento también les voy a mostrar mis posiciones tenemos que ver la gráfica de cuatro horas aquí vemos que formamos un doble fondo que todavía es válido esperen un segundo este es el doble fondo típicamente si rompemos arriba de esta línea de 21 mil 500 21 mil 525 si si rompemos con una gráfica de una hora arriba de 21 mil 525 sería algo muy alcista hacemos aquí el análisis el precio objetivo de de esta figura es alrededor de 22 mil de la velas en de la de la w es 22 mil y de la hasta ascendente también es 22 mil así que es muy probable que podamos llegar a ese precio el rci estamos sobrevendidos pero ya estamos subiendo tenemos aquí una divergencia bajista el rci va hacia abajo cuando el precio va hacia arriba sin embargo esto es en la gráfica de cuatro horas en la gráfica de una hora en la gráfica diaria podría ser todavía válida nuestro patrón de wake of subir hasta 30 mil o incluso hasta 47 mil y luego tener una gran caída para hacer un punto bajo más bajo tengo que explicarles para que empiecen antes de que empiecen a tirarme mierda es imposible que llegamos a los 47 mil las últimas subidas hemos tenido subidas de 300 por ciento una subida a 30 mil sería sólo del 40 por ciento y una subida al 47 por ciento sería del 106 por ciento hemos tenido subidas de hasta el 300 por ciento vemos ahora lo que está pasando en china se me está yendo la lengua tenemos grandes problemas en china en este momento el mercado inmobiliario de los bienes raíces tienen que hacer su propia investigación es una locura las estadísticas y son estadísticas del gobierno imaginen la dimensión de las estadísticas reales las que no están maquilladas por el gobierno las estadísticas del gobierno es es completamente alarmante lo que está pasando lo que está detrás de escena por favor miren esto porque si esto si si china la segunda potencia tiene problemas tiene corridas bancarias quiebres de bancos podría golpear de manera durísimo a la zona euro a los eeuu e incluso a todos los mercados vean por favor las noticias pero muchachos aún podemos ver una gran subida y luego una gran caída es posible vamos a ver eso es lo que estamos pasando la gráfica de una hora ahora vamos para los traders y los traders la gráfica de una hora si rompemos aquí ese nivel arriba de 21 570 esto podría ser una gran oportunidad larga para poner posiciones largas yo todavía estoy en mis posiciones largas mi posición de terio está en mil dólares de ganancia 200 de tama 200 por ciento de ganancia la de bitcoin está en 500 dólares de ganancia 116 por ciento de ganancia soy un maestro y la de bitcoin está en 330 dólares 40 por ciento de ganancia alrededor de 400 por ciento de ganancia creo y entre 1800 y 2000 dólares de ganancia completamente impresionante yo espero aquí que rompamos hacia arriba antes de caer es muy claro los precios objetivos si rompemos alrededor de 21 570 21 575 el primer precio sería 21 mil 672 luego 21 mil 793 luego 22 mil 160 luego tomen ganancia un poco antes de los 22 mil alrededor de los 21 mil 950 34 por 3.4 por ciento luego una gran subida hasta 22 mil 740 5.4 por ciento 10x 54 por ciento 20x hasta 108 eso si bitcoin rompe hacia arriba y si bitcoin rompe hacia abajo debajo de esta línea blanca para los traders más profesionales podrían poner su posición podrían poner su posición sólo rompiendo sólo si ven una línea roja debajo de esta línea blanca una vela podrían caer hasta 21 369 el primer precio sería 21 360 luego 21 226 y luego el tercero sería sería la línea amarilla alrededor de 21 mil 136 y luego sería 20 mil 961 2.4 por ciento 10x 24 por ciento 20 20x hasta 48 por ciento sin embargo yo no pondría una posición corta rompiendo esta línea blanca yo esperaría hasta que rompamos 21 350 21 357 sin embargo la verdad yo espero que rompamos hacia arriba eso es lo que espero estamos formando esta w clara y estamos formando también tenemos la asta ascendente aquí tenemos también una vela de martillo este tipo de vela es indica indica casi siempre inversión de la tendencia y es la segunda vela más alcista que existe la de martillo así que por probabilidades es más probable que rompamos hacia arriba también tenemos mucho volumen aquí abajo estamos viendo también mucho volumen abajo mucho volumen la vela de martillo así que las probabilidades es de que rompamos hacia arriba si bien no hay garantía es más probable y sin embargo si rompemos la vela amarilla yo voy a poner ahí posiciones cortas podríamos ver algo así como oscilar oscilar caemos hasta la amarilla rebotamos en la amarilla y luego nos vamos hasta arriba así que no voy a cerrar mis posiciones largas a menos que yo vea solo cerraría mis posiciones si tenemos una vela clara amarilla hacia abajo pero vean muchachos por favor hagan su propia su propia investigación esto es para los traders podremos ver una pequeña caída y aprovecharla hasta 21 368 0.5% 10 x 5% 20 x 10% sin embargo tengan mucho cuidado porque yo espero una subida también pueden poner una posición larga los de traders si rompemos 21 567 donde estamos haciendo todo esto estamos haciendo trading en bybit el link está justo abajo 4 mil 620 dólares después de depósito inicial y 30 días de cero comisiones también tiene acceso a mi grupo de discord mi grupo de telegram está justo abajo es gratuito pronto lo voy a cerrar para sólo que ellos están haciendo trading con mi link de afiliación tienen que tienen que hacer trading con su hacer trading con mi link de afiliación es una situación ganar ganar ustedes tienen ganancias y yo comparto mi conocimiento también yo tengo una pequeña comisión del porcentaje de sus comisiones tienen que hacer su propia investigación el grupo casi todo están haciendo mucho dinero 4 mil 917 brattans aquí les comenté que tenemos una divergencia no les había mostrado esa divergencia se las voy a mostrar aquí tenemos aquí una divergencia alcista muy clara en la gráfica de 15 minutos el precio está subiendo mientras el rc y está bajando esto es una divergencia alcista vamos a ver si esta divergencia funciona en mi opinión ya tienen posiciones muy claras de entrada para beat con etérea solana si bitcoin sube va a arrastrar todas bajar a todas y si bitcoin cae va a arrastrar todas a etérea solana a todas las altcoins y si sube van a van a subir todas las van a arrastrar con que tienen los precios objetivos de entrada para beat con para solana para etérea para bueno porque ya tienen los precios de bitcoin detienen los precios de entrada para beat con espero que hayan entendido lo que dije les muestro también mis tres de nuevo como estamos de nuevo estamos cayendo ligeramente el terium sigue en mil dólares de ganancia alrededor de 200 por ciento bitcoin sigue en 500 dólares de ganancia 113 por ciento y el coin está en alrededor de 200 dólares 210 dólares de ganancia 25 por ciento muchas gracias a todos los que vieron este vídeo completo me gusta traerles vídeos hagan su propia investigación no soy asesor en inversiones gracias a todos los que dejan sus like hoy tuve que acá hoy no cagué ayer cagué durísimo y es una hora cagando fue a un restaurante caro con comida muy costosa y después tuve una hora cagando hoy fui a cenar a un restaurante muy normal sin comida cara y no tuve que cagar en la moraleja es que no siempre que vayan a un restaurante caro con comida cara es bueno para ustedes ni para su estómago así que gracias a todos los que dejan su like y que aprecian me trajo aquí no olviden 4620 dólares gratuitos en baile después de post inicial beso